Sí, señores, y por supuesto que retomamos el contacto telefónico con Daniel Lozada. Dani, ¿nos escuchás por ahí? Sí, yo lo escucho. Bien. Bien, Daniel, bueno, contanos, ¿cuándo es la alargada y desde dónde? Bueno, arrancamos el día sábado, a partir de las 10 de la mañana hacemos las acreditaciones y las entregas de kit hasta las 13.30. Y a las 14 horas arrancamos con la carrerita de los infantiles, que lo hemos incorporado de este año, para darle una posibilidad a los chicos. Es de la escuelita municipal, ¿no? Sí, también vienen chicos que vienen del Valle de Uco, vienen de Malargue, también vienen unos chicos que los padres vienen a competir, que son de afuera, de Córdoba, de Buenos Aires, y también vienen los chiquitos a correr. Así que, bueno, creemos que va a ser una carrera bastante importante. Eso arranca a partir de las 14 horas. Y después, el día domingo, arrancamos a las 8 de la mañana con las primeras categorías, las más fuertes, que va a ser la categoría juvenil, SU-23 y Elite. Después hacemos una tanda de la A1 hasta la B2. Y después hacemos de la C1 hasta la E. Y después largan todas las mujeres juntas, de todas las categorías. Y después, a las 9 horas, largan los promocionales, largan los hombres adelante y las mujeres atrás. Bien, o sea, súper ordenado está el cronograma de actividades para este fin de semana. En realidad, la competencia oficial es el día domingo, pero desde el sábado ya va a haber actividad. Sí, 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 vamos a estar todo el sábado, lo cual lo están, van a estar exhibidos de las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Todos los están ofreciendo sus productos. Así que, bueno, para toda la gente que quiera ir, ver y degustar y comprar también. Así que, los invitamos a todos. Y hacer un agradecimiento también a la familia Goñi Garabaglia, que, bueno, nos han prestado el predio para poder hacer esta competencia. Y también agradecerle a Gendarmería, que estaba haciendo el corte en la cuesta a partir de las 10 de la mañana hasta las 17. Y, bueno, lo van a extender hasta las 12 horas para no hacer el desvío por el Cañón de la Tuel por la carrera. Así que, agradecido a ellos también. Agradecido a la policía por darnos la oportunidad de poder tener una reunión y poder explicarle bien todo lo que nosotros necesitamos. Y estuvieron predispuestos para escucharnos y organizar bien todo el operativo. Así que, bueno, a todos los sponsors que este año, a pesar de la situación, han estado firme con nosotros y, bueno, agradecer a todos los medios también que están presentes y nos están consultando y apoyándonos y brindándonos todo su apoyo para esta competencia. Qué bueno, Daniel. O sea, va todo encaminado para que sea perfecto. Así que ojalá que también desde acá, desde Día de Radio TV, deseamos lo mejor para ustedes, Che. Bueno, y bueno, ya está la invitación para ustedes, para que vayan el sábado, para que vayan el domingo. Bueno, ahí van a ser atendidos por la gente de marketing para que, bueno, también ustedes observen todo lo que nosotros hacemos. ¿Se nos cortó? Sí, no me digas. Hola, ¿nos escuchás, Daniel? ¿Dani, nos escuchás? Lamentablemente se cortó la comunicación telefónica. Sí. De todas formas, ya estamos llegando sobre el final del...